100 metros por delante, un sprint para 9 participantes. Con nosotros tenemos ahora, vamos a ver el gráfico, el recorrido que van a realizar los 9 participantes de esta quinta carrera. Con nosotros tenemos invitados a Borja Fallos. Borja, bienvenido. Un segundito, ahora. Borja, bienvenido. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Borja, líder de la estadística ahora empatado con Black. Con el 1, correrá a la Prince. Con el 2, Barak. 3, Copton Park. 4, Orchheimer. Número 5, Alternative. 6, Arousa. Número 7, Banjos Spirit. Con el 8, Borken. Y la mantilla. 9 para Go to Dubai. Son los 9 caballos que optan al triunfo. Borja, bienvenido. Líder empatado con Black. A victorias, a segundos puestos. Pero tengo que preguntarte, ¿qué prisas tenías en la cuarta carrera? ¿Que has salido escapado? Bueno, la verdad que las órdenes eran un poco esas, pero he sido demasiado precipitado en todo el momento. La verdad que me he comido un poco la carrera. Se da la salida. Luego seguiremos hablando con Borja Fallos. Se da la salida a la quinta carrera. El premio Onda Cero Marbella. 1.300 metros por delante. Y vemos cómo toma la punta al número 7 de Banjos Spirit. Le sigue de cerquita al favorito, el número 3 de Copton Park. Primero Banjos Spirit. Segundo Copton Park. Por fuera viene Barak. En la cuarta posición por el interior, tomando la grupa de los punteros. Viene Alternative. Junto con Orchainman y Go to Dubai. Cierra el grupo ahora de participantes. El número 6 de Arusa. Junto con el número 8 de Borja. Encara tiene progresar por fuera. Se pone Barak al frente. Primera posición para el número 2 de Barak. Tercero. Segundo es Copton Park. Tercera pasa ahora por Alternative. Por el exterior que va progresando en la curva. Cuarto es Banjos Spirit. Que va siendo engullido por el resto de participantes que desembocan en la recta final. Donde llega la hora con Copton Park por la calle 3 en primer lugar junto con Barak. Primero Barak. Segundo Copton Park. Por fuera Alternative. Aguanta Barak. Primero Barak. Segundo Copton Park. Avanza ahora Alternative. Remata Alternative. Aguanta Barak. Se defiende. Quiere venir por dentro. También va Joe Spirit de nuevo. Todavía aguanta Barak. Primero Barak. 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 Barak Alternative. Va a ganar Barak. Gana Barak. Segundo Alternative. Tercera posición para Copton Park. Y en cuarto lugar Banjos Spirit. Ganó el número 2. Barak. La segunda posición para el número 5. Alternative. En tercer lugar el número 3 de Copton Park. Y cuarto fue el número 7. Banjos Spirit. Borja. Carrera de velocidad. No es habitual que sea para Gentleman y Amazonas. Pero Barak ha vuelto a demostrar que en esta pista es una yegua en velocidad a tener muy muy en cuenta. Sí. La verdad que el descargo la ha venido bastante bien. El descanso que ha tenido que no ha corrido dos carreras. Las dos últimas carreras digamos de velocidad. Y bueno pues el descargo la ha favorecido y en esta pista se adapta muy bien. También Alternative. Alternative. Otro segundo puesto consecutivo que siempre aquí en Mijas ha corrido muy bien. Sí, el otro día volvió a demostrar, dio un valor bastante majo otra vez. Y bueno, el que me ha decisionado bastante ha sido Copton Park, la verdad. Y yo creo que ha salido demasiado tirando el caballo y no le ha podido tapar en los primeros metros de salida. Y quizá ahí se ha comido un poquito el caballo. No Nacho, sino pues que no ha podido taparle y que es un caballo ardiente y que no le ha podido tapar y no ha podido definir al final. Y este es el orden provisional de llegada de la quinta carrera del premio Onda Cero Marbella. Ganó el número dos Varas con la monta de Álvaro de Morsilla. Segundo fue el número cinco de Alternative con Arturo Yo. Tercera plaza para el número tres de Copton Park con Nacho Escario. Y en cuarto lugar el número siete de Banjos Espirit con Nicolás de Julián. Vamos a ver la foto. Finis ahora para diferenciar y ver exactamente. Ahí vemos el triunfo de Varas. Segundo Alternative. Tercero fue Copton Park, que era el favorito. Y cuarto, finalmente, es el número siete de Banjos Espirit. Borja, decíamos que, bueno, la cuarta carrera antes, mucha prisa y no estás contento con tu monta. No, la verdad que no, porque podíamos haber sacado un poquito más de fruto, no sé si ganar, pero podíamos haberle estado peleando al primero y al segundo la carrera, ¿no? La verdad que no creía que el caballo iba a correr así de bien. Y, bueno, la verdad que me he precipitado en todo momento desde salida de los cajones hasta la meta, ¿no? Te honra la sinceridad y te voy a preguntar, este año vuelves a estar para mí enchufadísimo. Vas otra vez líder, ahora empatado con el Checo, Janacek, líder de la estadística de Jokeis. La ganaste en 2008. De nuevo, con ganas para luchar en 2011. Bueno, tengo una gran cuadra sobre las espaldas ahora mismo y que es la que me puede ayudar y dar un buen soporte para intentar ganarla. Yo creo que lo más bonito, como un día me dijo un jockey, un gran compañero y buen jockey, creo, para mi gusto, que es horror y cajada, que lo que hacen a los buenos jockeys son los grandes premios. Y está claro, ¿no? El que gana grandes premios es el tope, ¿no? Que puede todos los años pedir un jockey. Y, bueno, voy a intentar ganar todos los grandes premios posibles. Y si, oye, la estadística viene con ello a fin de año, pues, oye, el mejor regalo también sería ese, ¿no? Un bonito regalo. Para ello has firmado por la cuadra Bering, una cuadra importantísima y vas a estar bajo la preparación del que es el campeón de entrenadores de España, preparadores que es Mauri Delcher, y vas a trabajar con él durante todo el año ahora. Sí, bueno, de momento me han fichado, estamos contentos con el fichaje, yo personalmente estoy contento con el fichaje. Y, bueno, pues, ahora lo que hay que demostrar que también se, pues eso, no hacer la burrada que he hecho hoy en la cuarta carrera, ¿no? ¿Qué gran premio te gustaría ganar? Bueno, Gran Premio Madrid, Copa de Oro, creo que son expectativas como jockey. Y, bueno, pues, todos los que entren en ese saco, digamos, o en ese macuto que puedan meter todos, en general, me da igual, ¿no? Pero sería bonito ganar un Gran Premio Madrid y una Copa de Oro, si no por el nombre que tienen, ¿no? Y por qué es el Gran Premio Madrid y la Copa de Oro, ¿no? Si ganas en el Gran Premio Madrid, sabes que tu nombre queda escrito en la historia del club. Por eso, más que nada, porque es un Gran Premio bonito y, aparte que es el Gran Premio Madrid, ese es, no sé, es el top de... Es la Champions. Eso es, es como ganar el Mundial, digamos, no, el Mundial no, pero es ganar el tope que tenemos aquí en España y para mí sería un orgullo y un placer de ganarlo. Bueno, Borja, encantados de que estés con nosotros hoy, te vamos a despedir, te deseamos la mejor de las suertes, que si fuiste campeón de Jockey en 2008 lo pudo ver a ser en 2011 y muchas veces más. Muchísimas gracias. Buena y mucha suerte. Gracias. Despedimos a Borja. ¡Quida, b***!